Y hay un pueblo que es único que tiene chimeneas troncocónicas, que es una chimenea específica de Aragón. Entonces, troncocónicas, entonces, una especie de chimenea supertocha, de forma circular, que es la base de la chimenea, pues se hace como una especie de triángulo, ¿vale? Entonces, el triángulo unido con esto hace troncocónica. Un poletito unido que está aquí abajo, y todo esto tiene un centero, pero bueno, la movida es que no hay nada más, o sea, realmente, sinceramente, no hay nada más. Entonces, como el tiempo nos está respetando y eso que estamos en altura, mi voto es que si habéis disfrutado con este tramo, volver a otra como hemos venido. O sea, lo que ahora es un poco de bajada, o sea, que ahora hay que tener mucho viento, claro. La bajada es lo de menos, lo peor es el bacheo. Vale, pero volvemos por donde hemos venido, que está muy buen asfalto hasta lo que es la mitad de esto, o volvemos por aquí, lo que quieras. Vale, porque la otra mitad está mal de... Y a ver, la otra mitad está mal de los pones, es que es una cartera, pero ya no hay coche. Pero vaya a ver, medio es pobre, aquí más o no, que esté aquí, no. Hombre, podemos hacer una cosa, coger la moto, sacar las fotos, no sé qué, cogemos esto, bum, hacemos un cochito, bajamos a... Hay una curva, que tiene como una especie de, como este, una... Tiene esto para parar, miramos el polo desde arriba, y ahora vamos a ver el polo, y luego volvemos. A ver, creo que el cabal está jajarando. No, no, no. Creo que no sé, que no sé, que hay que subir a la mano y verlo. No, 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 no. Entonces, vamos, vamos a arriba. A ver si está abierto, está, disculpen, ¿está abierto? Yo creo que sí, eh. ¿Habamos de salir nosotros? No, pero hasta que hagamos arriba, no veamos los que nos están alliserando. Hasta la cita, creo. Oye, no sé si queda bien abajo, ¿no? Pero vamos para arriba. Sí, sí queda. No, que quedan abajo, déjalo. No, 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 no. Entonces, como veis, está ganado al momento, ¿vale? Entonces, pues, hay una capilla muy bonita, donde duermen, no sé cuándo, o sea, eso es lo que se ve. Realmente es la cosa. Esto es aquí, que allí están las entradas y se visita. Efectivamente, se sale por aquí. Sí, se visita, están ahí, dan los detrás, se entra por ahí detrás y se visita esto. Esto debe ser el antiguo de las citas. ¿Está cortado otra? 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 ¿Está cortado otra?